vaya pues coloche y ahora es embrocar los trastes y embrocar los trastes o acomodarlos como se llama eso este acomodarlos este en el ahí es donde ustedes agregan todos los trastecitos y todos los demás nosotros teníamos un escurridor grande ahorita usan eso es uno de cuántas como se mantiene 4 lo que son los vasos los platos y y aquí está el equipo de sonido también y que escuchas aquí en las mañanas que escuchas aquí en la mañana lo que hay ahí no no yo creo que emisoras unidas mi papá en las mañanitas es un rato no lo prenda la dicha voz con perla delante se cayó un vaso muchachas la coloche está tomando sucrol miren ustedes estás tomando sucrol estás tomando sucrol ve ya vieron va entonces aquí es donde la coloche pues está acomodando lo que es las los trastecitos de lo que ella lavó y todo lo demás pero bueno este ahí sí que ellos tienen hasta copitas para hacer salud para hacer salud ¿bocorocha? sí jaja y sí dígame pues sí esas también bonitas para para fresco miren eso es como unos estambitos barriles barriles no abajo es que la coloche sabe como acomodan los trastecitos ah bueno ahí arriba y ahí pues se escurran todos y quedan secos sí porque vayan brocaos y ahí quedan secos y doña Sandra pues también le está ayudando sí aquí mi papá va a ayudar a las chicas ahí sí que hay que ver bien bien coloche y así como ahorita que es lo que vas a hacer después de esto voy a ver qué voy a hacer ahorita porque ahorita ya barré mi cocina ya barré mi cocina ¿me olí? ¿te hicieron? la barré yo pensé que aquí tenía la cámara la barré ajá el neco ah sí fue quieto ya es para entrar la olla perdón coloche perdón por favor bueno entonces ya re bien el enfoque de la coloche ¿ahora qué vas a hacer coloche decimos? ¿vas a cocinar algo? ¿o qué vas a hacer? les voy a hacer este ¿lo vas a hacer? sí hay coloche por primera vez me sentía mal ¿qué nos vas a preparar coloche? este mmmm espérame mira mucha así es como coloche pues ha acomodado todos sus trastes por acá y pues todo bastante bien ordenado sinceramente pues que bueno pues yo estoy grabando si pero me huele a la noche y miren la colocha o sea que ahí nació la colocha si ahí nació verdad que usted le tiraba chiquita pero ustedes antes vendían tortilla o no bien ahí conoció a su esposo no yo venía a comprar tortilla aquí con Añatón ya están grandes las patujas usted ha vendido tortillas ella ha vendido tortillas también y pues ahí sí que ya cuando están grandes las patujas ya cuando están grandes las patujas ya conoció a su novio no, ni la agrade y a usted también mamá cuántos novios tuvo usted? ¿cuántos novios tuvo usted? ella quiere que yo me confiesse pero ella le pregunte ¿qué hacen? nos dice a la colocha ¿qué pasa? se hace la loca ahí se hace la loca ahí va o sea de que ella ha tenido novios también yo no he tenido novios ya dice que nadie anda detrás de uno es cierto miren miren la colocha es bien bonita sí pero ninguno me cae no la cara pa no le voy a preguntar Soñatona va que antes se conquistaba aunque aquí en el grupo tenés un tornillador secreto pa no 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 miren Soñatona verdad que antes antes para conquistarse se cantaban va antes así cantando porque montaban caballitos sin una tubaína te traían o sea cuando estás enamorando a alguien pues verdad y gris tal vez tal vez usted como conoció a su verdadero amor Soñatona ay ya no me acuerdo bueno ya son años y ya no se acuerdan ya son años, no son meses que cosas verdad ahí sí que nosotros la venimos a alegrar ahí usted pues este no sé si se alegró o se enojó no usted le gusta platicar va a sí usted le gusta chancear pero que no le gusta alguien en cámara puede no ¿por qué? ¿por qué? no le dé vergüenza ¿por qué no le dé vergüenza? no le dé vergüenza ¿se le gusta verla a usted? mira le voy a decir algo miren le voy a decir algo así que eso lo llevo y usted escuche de verdad miren pues ahí la gente dice uy doña Tona bien chula pasa ahí en la cama bien sonriente van a decir doña Tona eso es lo que este lo hace agradar a uno va de que usted hasta uno no me puede conseguir ahí ¿verdad? usted sabe esa muchacha ¿quién es? va de que usted va de que usted no sabe uno puede estar de que dice ay no yo no sabe salir su gringo ahí ya su chuga ya vio que ella tiene una gringa ahí bueno no o sea por usted pero él sí tiene una su chuga ¿verdad que sí? usted también puede tener su chuga ¿no te gusta que uno no es mentira chicos un chuga ¿verdad vos colocha? sí ay adiós hasta tu vida ella dice sí y a la hora y a la hora se enoja va yo no me enojo no solo me molesta un poco yo no me enojo tampoco tampoco no la colocha mira ya la vemos alegrando un ratito ¿me da que se va a decir hoy sí ya la alegramos ya de la col la agarrar porque de la col no era agarrar de la col la venimos agarrar si no se nos escapó mira doña ¿cómo es mamá? se aprovecharon de usted porque estaba sentadita aquí sí se aprovecharon rápido y vinieron para acá entonces entonces no hubiera salido se nos hubiera escapado doña hola lo hubiéramos carredeado lo hubiéramos ido detrás nosotros la corremos todo la traemos chineada para que salgan las cámaras no le dije que íbamos a grabar hoy no le avisaste corocha me llega de sorpresa le pone tranca a la puerta ahí sí dice mira buscamos la manera de meternos metemos allá arriba no se puede no cae no cae metemos al brian allá arriba ay dios bastante bien peor ese peor ese oye Sandra pues yo si quepo la chiqui yo si quepo con escoba no creo no hasta chineada la va a bajar chineada ustedes ahí si que pues venimos a alegrar un poquito doña Tona la agarramos de la colita dice ella de la colita dice que de la colita y pues le sacamos un bloquito de plástica si cabal este y pues o sea no y yo creo que ya era tiempo que doña Tona saliera en cámara que nos platicaran que nos platicaran que nos platicaran un poquito así como le tienen aprecio a la corochita pues también a la mamá y a veces que preguntaban por usted de que como casi solo su esposo solo desde Don Guayo Don Guayo su esposo ustedes son casados no unidos ¿doña Tona no le gustaría casar? no o sea no sé todavía no sabe hijuela doña Tona es bien chideada ella es bien chideada ella va a ver de que su novio va a aparecer ella va a traer ¿se acuerdan cuando ella venía a comprar tortilla? ah si venía con mi barita puro caballito venía de venir colochica ahí sí que mire hay cosas hay que hacer y la colocha ¿cuántos años tenía cuando venía a comprar? ah entonces como como cuatro años estaba chiquita la colocha usted todavía todavía estaba chiquita la colocha creo que ella había nacido bien ¿cuántos años? tengo 24 voy a cumplir la colocha de 19 yo tengo quinto también ajá 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 casaca va usted casaca la colocha ella ya tenía otra no ella ya estaba más más pequeño cuando ya venía a nuestro él tenía como dos años aproximadamente no meses tenía cuando venía estaba en su bracito ajá todavía no esperándola estar